Porque fuiste un hombre lleno de valor Porque fuiste un incansable luchador Que a pesar de tus horas de jornada Era sabio conductor de mis anhelos Aunque fuiste un hombre duro y tenaz Y tuviste una recia autoridad Con defectos y virtudes y quietos Al final no eras perfecto, sabe Dios Aún extraño a ese hombre Que me dio todo su amor Si ese era papá Con máscara de hierro Pero noble corazón Si así era papá Mi viejo que hoy descansa Tu adiós Si ese eras papá Aún entiendo todo Y tu heroica misión Si así eras papá Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Tu adiós Muchas gracias por tu ejemplo Tu recuerdo Tu recuerdo Siempre vivirá Si ese era papá Si ese era papá Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Tu adiós Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Junto a Dios La humanidad La humanidad Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Mi viejo que hoy descansa Tu adiós Gracias por ver el video.